Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno os voy a explicar un poco de cosas, de las cosas que se van a venir de la actualización, nos van a poner la Dream Cup, no han puesto nada de lo que es, yo me imagino que será parecido a lo de, a la que dijeron, la de, la de que estaba limitado a los S con cosas especiales y tal, y aquí pone, llega el nuevo evento, tal, 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 compites por las mejores clasificaciones con rivales de todo el mundo, durante el periodo de evento se agrega la opción Dream Cup a los partidos de liga, imponte las rondas clasificatorias y final, o sea va a haber como una clasificación y luego lo otro, podrás conocer más detalles en el anuncio que publicaremos el día del evento, o sea el viernes en todo el día, nos van a poner las, el 14, que eso es el viernes, si, nos van a poner más cositas, vale, entonces eso es una cosa, luego van a poner Challenge Road, si me dejáis atrás por supuesto, nos van a poner Challenge Road pero no han puesto nada de los Challenge X que nos pedirá, pero me imagino que pedirán los nuevos, espero que no pidan los del mundial porque faltarán muchos, me imagino, como pedir a Roberto alguno de estos seguro, entonces el Challenge Road, pues bueno, 30 Dream Balls que nos llevamos más los X, a ver si sacamos algo, y luego pues misiones dementos, si cumples todas las misiones te llevas 10 tickets de burleta R por primer animes en el lanzamiento esos unos tickets, que me imagino que será para lo de, para Roberto y así, y luego también nos darán Dream Balls y cositas, y actualización de la historia, todos van a cambiar, ya sabéis que en el nivel más difícil del Limit Break hay como unos jugadores de boost, pues los van a cambiar, los van a ir rotando, porque me parece bastante bien, porque por ejemplo los rojos de japoneses, los que gusteaban de delanteros en el Margus Collection y conseguirlos, le ha jodido, y luego pues bueno, nos van a dar más cosquillas como esto, regalo a todos los usuarios, no sé qué, actualización dos meses consecutivos, ni tan mal, y lo que más os quería comentar es esto, esta cosa que han puesto en Twitter, que ya lo he estado mirando, y es Captain Chugasa Dream Team was chosen as one of the Google's Play's best apps in 2012, 18, perdón, mi inglés, in the middle region, thank you for your support, and we want to continue to enjoy the game, no sé qué. Entonces, ¿qué es esto? Pues que lo han elegido como una de las mejores apps de Google Play, en el Dragon Ball Legends ya nos han dado, pero, o sea, unos logins increíbles, hay mil gemas y tal, porque también nos han pillado, nos han dado un montón de cosas, y aquí pues tendríamos esperanza de que pongan algo. Y la otra cosa que también os quería comentar es que el 21, me parece, terminan todas las ruletas y cosas así del Chugasa, y el 21 en sí está el Festival de la Jump, y estos a que la hables han invitado, se han debido invitar a Chugasa y tal, porque también son de la Jump y eso, y ahí puede caer un login también gozoso, ¿no? Porque en el Tokyo Game Show ya tuvimos y todo eso, entonces aquí puede caer, y bueno, esta foto yo creo que, o sea, si esto es verdad, que yo creo que sí que es verdad, nos van a poner un montón de cosas, ¿eh? O sea, lo he estado mirando antes en Reddit y parece que sí que es verdad, entonces nos pueden caer un montón de cosas, en el Dragon Ball Legends nos han dado mil cosas, entonces aquí también nos pueden dar. Yo tengo bastante esperanza, ¿no? Y eso es lo que os quería comentar. Luego el Dream Collection no se sabe nada, pero ha estado en el directo de la JAPO y no han comentado nada de nada, y pues bueno, la global a ver si comentan algo, pero a poca os tiene pinta. Así que nada señores, pues eso, eso es lo que os quería comentar más que nada, a ver si nos dan unos buenos logins y cosillas, porque se van a venir cositas tochitas y tal. Y nada señores, eso es un placer y hasta la próxima.